Predicaré hoy un mensaje que nunca prediqué en Hungry Gen y probablemente nunca volveré a predicar. Hablaré del socialismo. Y si alguien está como, wow, ¿por qué querrías hablar de algo tan controversial, algo relacionado con la política? Lo explicaré en un momento. Hace más de 10 años estaba tratando de conseguir un nuevo iPhone, pero no tenía el dinero. Y lo que estaba haciendo es lo que hace todo el mundo. Entré a tratar de conseguirlo en segunda mano. No quería pagar el precio completo por el iPhone. Quería conseguirlo por menos dinero. Conseguido desde cualquier lado, de donde sea que viniese. No me importaba cómo esta persona lo hubiese conseguido, si lo hubiese robado o lo que sea. No sé. Eso es un problema de ellos y no mío. Y al final encontré a alguien que estaba vendiendo. Un iPhone de 700 dólares por solo 160. Y estaba como, bueno, el señor escuchó mi plegaria y me ha dado su favor. ¿Sabes? Y le hablé a esta persona a través de un mensaje de texto, pero yo noté que había algo que no estaba bien sobre ellos. Pero bueno, ignorando todo mi discernimiento, decido ir el viernes y comprar este iPhone. Me encuentro con esta persona en un estacionamiento, creo que de un Walmart, en el estacionamiento. Y todo sobre esa reunión, la manera en que la persona se estaba escondiendo en el auto, todo parecía raro. Así que bueno, obtengo el teléfono y yo estaba como, bueno, no soy un idiota, voy a probarlo primero. Y lo prendí y no estaba prendiendo. Y él me dice, bueno, necesitas cargarlo. Y yo le dije, no se suponía que deberías traerlo cargado. Bueno, lo conectamos y tarda como 10 minutos en encender. Y yo pienso, esto realmente es raro. No paro de obtener esta bandera roja, esta red flag. Pero bueno, estoy comprometido por tratar de conseguir el mejor trato. No quiero pagar 700 dólares, quiero conseguirlo por 160. Y yo creo que Dios está ahí y me está bendiciendo. Solo necesito que perseverar un poco. Y finalmente prende. Y por alguna razón extraña, en vez de mostrar un sistema de iPhone, muestra un sistema de Android en un iPhone. Y digo, qué raro, ¿por qué un sistema Android aparece en un iPhone? Y él me dice, ah, sí, es que fue desbloqueado. Sabes que en los teléfonos desbloqueados puedes instalar cualquier sistema operativo, pero típicamente no instalas un Android en un iPhone. Pero él me convence de que esta clase especial de jailbreak, de desbloqueo, digamos. Pero bueno, estas red flags se empiezan a apilar, pero yo ya soy demasiado metido para escuchar esas banderas rojas. Y lo último que tendré que haber hecho romper el teatro es que yo tomo la parte de atrás del iPhone y lo golpeo y realmente suena hueco. Y cuando tú golpeas un iPhone, se siente duro. Este se sentía hueco. Y le digo, ¿por qué se está hueco? Y me dice, no, es la nueva edición. Yo manejé por varios días, estaba esperando este teléfono. Y sé que esto suena mal. Todo se ve. Aquí todo se ve mal. Pero, ¿sabes? Ya estoy aquí. Y son 160 dólares. ¿Qué si Dios realmente me está bendiciendo? Voy a pasar por sobre todos estos prejuicios que desarrollé en los últimos días. Le voy a dar esos 160 dólares y llevarme este iPhone. Y bueno, sí, fui engañado. Esa cosa nunca funcionó. Ni siquiera podía entrar al Wi-Fi. Nunca podía ni siquiera llamar. Todavía lo tengo, ese teléfono, para recordarme de que hay engaños para todo lo que es bueno. Hay falsos para todo lo que es real. Y no todo que se te presenta en un descuento vale la pena perseguirlo o es una señal de la bendición de Dios. El socialismo es el engaño del diablo. Ofrece utopía en la tierra. Que podamos eliminar toda la pobreza. Que eliminemos toda la avaricia. Sacando toda nuestra propiedad. Podemos hacer a la gente igual. Podemos distribuir toda la riqueza. Podemos construir el cielo en la tierra. Y no necesitamos a Dios para eso. No somos malos. Lo único que es malo sobre nosotros es la propiedad. Pero una vez que removemos la propiedad privada, todo será restaurado y volveremos a este estado de Kumbaya, donde somos todos amor. Y no habrá más pobreza, no habrá más avaricia, ni ricos, ni capitalistas que estén ahí. Simplemente nos eliminaremos de todo esto. Y lo haremos todo esto sin Dios. Y la razón por la cual voy a encarar este mensaje es porque es alarmante. Que en 2019, hace algunos años, hubo una encuesta que dijo que el 51% de los americanos entre 18 y 29 años tenía una visión positiva del socialismo. El 45% de los millennials de esta edad veían al capitalismo como positivo. Pero 51% veía al socialismo como positivo en 2021. Hace dos años, se llevó adelante otra encuesta por el Instituto de Políticas en Harvard Kennedy School. Y encontró que el 55% de los americanos entre 18 y 29 años preferirían vivir en un país socialista. Ahora, ¿de dónde viene esto? De una deuda enorme que, por ejemplo, tiene un estudiante. De una aproximación liberal a destruir las normas de la sociedad. A destruir el matrimonio entre hombre y mujer, entre esposo y esposa. Eso es demasiado tradicional. Debemos removerlo. Removamos todas las normas sociales y redescubrimos algo nuevo. Vemos que la riqueza es acumulada de un modo y luego distribuida de otro. Debemos destruir todo eso. Es un sistema opresivo. Y luego vemos la avaricia del capitalismo. Vemos el colapso durante la gran recesión. Que hubo una enorme crisis en el mercado. Con también el tema de las casas. Mucha gente perdió su hogar. Vimos compañías escondiendo cierta información del público. Vendiendo productos médicos y otras cosas como químicos que dañan a la gente. Pero a ellos no les importa que dañen a la gente porque estaban más impulsados por las ganancias que por su integridad. Entonces mi generación ve a la avaricia, ve los excesos y ve que el capitalismo, este modo de adquirir dinero, tiene su falsedad. Y luego los evangelistas vienen a la escena como Bernie Sanders, que presenta este poderoso evangelio del cielo y la tierra. Y la gente joven, que tiene más deuda que lo que en su vida van a poder pagar, a grados que nadie los está contratando además en este momento, comienzan a absorber el mensaje de que el capitalismo es avaricia y el socialismo se trata de las necesidades humanas. Y por supuesto, no somos estúpidos. No queremos un tipo de vida como Cuba, Venezuela, la Unión Soviética Antigua. No queremos que sea como en Corea del Norte. Queremos que sea como en Escandinavia o los países en Europa. Ellos son socialistas. Queremos algo. Hay algo que es presentado a nuestra generación, a nuestros hijos, que se ve como un iPhone, pero tiene un sistema operativo roto. Y en mi generación, joven generación, quien no ha ido a Cuba, Venezuela o a la Unión Soviética, toma esta agua pensando que es agua cuando en realidad es alcohol. El alcohol y el agua se ven parecidos a la distancia, pero no son lo mismo. Y mi deseo hoy es remover el cortinado y mostrarles que es una mentira demoníaca. No estoy diciendo esto solo porque tenga alguna clase de venganza contra Bernie Sanders o cualquier otro tipo de representativo estatal o algo así. No tengo problema con ellos personalmente. Mi problema tiene que ver con quién va a liderar a nuestra generación. ¿Qué pasa si mi generación entra en esto? Por supuesto, ¿a quién no le importa? ¿A quién no quiere? ¿Quién no quiere cuidados médicos gratuitos? ¿A quién no le gustan las cosas gratis? Pero debemos entender que lo único que es gratis es el queso en la trampa de ratones. No hay nada gratis en este mundo. Los países escandinavos no son socialistas en su acumulación de ganancias. Son socialistas en su distribución de ganancias. Suecia, Noruega, Finlandia y otros países capitalistas, ellos creen en la propiedad privada, creen en la importancia de los negocios y la única razón por la que tienen cosas gratuitas es porque le cargan a los ciudadanos más o menos el 50% en impuestos. Y las cosas gratuitas que ofrecen parece como que nadie las quiere porque de hecho uno de cada cinco estudiantes en Noruega va a una escuela privada y no a una escuela gratuita. Si la educación gratuita es tan genial, ¿por qué no van todos ahí? Si la salud pública es tan genial, ve a Canadá y encontrarás personas que te dicen que tardarás seis meses en obtener un tratamiento. Y adivina qué, cruzan a los Estados Unidos y pagan por un tratamiento aquí para no tener que morir. Las cosas gratis son una ilusión. En Ucrania también tienen un sistema de salud gratuito, pero tú tienes que llevar un soborno para que te atiendan. Las cosas gratuitas no funcionan, son una mentira. Que se vende a nuestra generación. Y la absorbemos porque odiamos a los ricos que se vuelven más ricos y a los pobres que se vuelven más pobres. Y mucha gente piensa que de hecho esa es la manera bíblica que voy a encarar en unos momentos. Que Dios es un Dios socialista. Porque mira lo que dijo Jesús sobre la gente rica que no entrará al reino de los cielos, que es más fácil para que un camello entre por el agujero de una aguja, que una persona rica entre al cielo, sabes todo esto. Pero si quitas estos versículos de contexto, piensas que este es el evangelio de la utopía en la tierra, de una vida que es simplemente gratis y sin ninguna clase de avaricia ni clases, que simplemente tenemos que eliminar todo eso y crear un nuevo mundo. Y todo realmente comenzó con una persona llamada Karl Marx. Karl Marx nació en Alemania en 1818. Era de hecho el hijo de un ramino. Su padre se volvió protestante, cristiano. Y Karl Marx, quien se dice que era un tipo bastante vago de hecho, de hecho nunca tuvo un trabajo oficial, pasó su vida en la biblioteca. No había nada malo con aprender constantemente, pero bueno, él se casa con Jenny, tiene siete hijos. Y aproximadamente en este tiempo es cuando hubo la gran revolución industrial tomando lugar. Y la gente que tenía estas fábricas de manufacturas se estaban volviendo muy ricas y la gente que trabajaba para ellos se estaba volviendo más pobre. El ambiente de trabajo no era como el ambiente de trabajo de hoy. Las personas no eran capaces de invertir en acciones, cripto, tener parte de una compañía como nosotros tenemos hoy. Y cuando esta gente rica moría, su fábrica pasaba a sus hijos, quienes muchas veces no eran educados, muchas veces eran malos y era difícil trabajar con ellos. Karl Marx, tanto como otras personas, vio que la gente pobre no tenía chance cuando la riqueza constantemente se transfiere de una generación a otra y ellos no tienen la forma de romper el ciclo de pobreza y nadie tiene chance de parar tampoco el ciclo de riqueza, no importa cómo se comporten. Y creó una idea brillante, solucionar esto a través de una revolución. Él le quiso dar a los trabajadores el coraje de rebelarse contra sus empleadores para que puedan hacer una revuelta contra ellos, entonces creando un ecosistema donde la propiedad privada sea suprimida. Quiere decir, no puedes tener una casa, no puedes tener nada. De hecho, todo es propiedad del Estado y luego el Estado toma ese dinero, todo el dinero que tú ganas, sea que trabajes mucho o no, y luego el Estado, el gobierno decide quién recibe qué. Sobre esta idea de comunismo estaba Marx. La idea marxista es que el motor del comunismo, Lenin, Stalin y otra gente más, la gente que de hecho maneja Corea del Norte, inclusive Vietnam, Cuba, todos tomaron esta idea del comunismo porque el comunismo y el socialismo son como dos lados de la misma espada. Esta idea es responsable por el asesinato de 100 millones de personas en los últimos 100 años. Esta es directamente del corazón del infierno. Cualquier idea que es responsable por la matanza de 100 millones de personas es demoníaca. A mí no me importa cómo lo muestres, no importa cómo lo vendas, no me importa cuánto te ofenda. Jesús dijo, el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. Cualquier idea que toma un hombre y lo convierte en un dictador monstruoso y toma la libertad humana y la aplasta, la asesina y la destruye, elimina todo el conocimiento de Dios y convierte al Estado en un Dios, es demoníaca detrás de escenas. Siete razones por las cuales el socialismo no es bíblico. Razón número uno, el socialismo dice que Dios no es real. El socialismo dice que no hay Dios. La Biblia dice, tontos niegan, necios niegan la existencia de Dios. Nuestra Biblia dice, no prueba que Dios exista. Comienza con la noción de que en el comienzo, Dios, Karl Marx dijo que esta religión es el opio de los pueblos. Karl Marx sabía que no podías establecer un socialismo hasta que no destruyeses la religión. ¿Por qué? Porque no puedes controlar a la gente que cree en Dios y que él creó todo. Para que el gobierno pueda controlarte, tienen que eliminar tus creencias y convertirte en algo controlable justamente. Lo primero que el comunismo tuvo que hacer es eliminar todo el conocimiento de Dios, destruir tu habilidad de creer en Dios, porque no puedes ser manipulable, no puedes ser manipulado y controlado si crees en alguien que es más grande que el gobierno. Por eso Karl Marx dijo que la gente rica utiliza la religión para controlar a la gente pobre. Él dice que el opio de los pueblos es la droga, pero en realidad es exactamente al revés. La fe te da la libertad para tomar tus propias decisiones. La fe te da la libertad. La fe te da esta gran creencia de que tú estás hecho en imagen y semejanza de Dios. El gobierno no es tu Dios y otro ser humano no puede ser tu Dios y tú eres responsable frente a un Dios que no está en una casa blanca, sino que se sienta en un trono blanco. Karl Marx dijo que el primer requisito para la felicidad de la gente es la abolición de la religión. también dijo que la idea de Dios da la nota de una sociedad pervertida. Incluso si el comunismo liberase en todas sus promesas, todavía es demoníaco porque te enviará al lago de fuego. Hay un Dios quien creó los cielos y la tierra, te creó a ti y a mí en su imagen y semejanza. Y este Dios quiere que lo conozcas personalmente a través de su Hijo Jesucristo. La segunda mentira del socialismo es esta, que los humanos son buenos inherentemente. El socialismo dice que la gente es buena. La Biblia dice que la gente es pecaminosa. Luego, al principio no parece que somos buenos, pero bueno, no. Tú no le enseñas a tus hijos a mentir, pero a su vez es natural para nosotros cometer errores. De hecho, tenemos que practicar para no cometer errores. Solo porque podamos construir rascacielos, aviones, nuestros teléfonos sean tan inteligentes, más que nosotros a veces, porque nuestros microondas sean rápidos, solo porque nuestro mundo está progresando. No quiere decir que nosotros estamos progresando. La Biblia dice que el hombre está regresando con el tiempo, no progresando. Lo que dice el socialismo es que somos buenos, pero nos volvimos malos cuando empezamos a tener nuestra propia propiedad. Entonces, nuestro problema es individual. La propiedad individual. Nos volvemos avaros. Si todos eliminamos nuestra propiedad, volveremos a estar en el comienzo, siendo buenos. Y el problema es el sistema del capitalismo que está simplemente ahí y que te enseña que si ofreces un servicio, a cambio obtienes dinero. Eso es malo. Una vez que eliminamos eso, luego simplemente trabajas y el gobierno decide qué comes, el gobierno decide cuánto trabajar, cuánto te deben pagar por el trabajo que haces, en vez de que el interés de la gente que está dispuesta a pagarte sea lo que defina cuánto ganas. y el socialismo dice que esto nos hará volver a ser buenos y volveremos a la idea de esto y compensarnos por nuestras buenas obras, sino que en cambio de esto necesitamos una revolución y un gobierno que automáticamente venga y aplasta a los rebeldes para establecer el cielo en la tierra, la utopía por la cual después, más adelante, agradecerás. la gente en Corea del Norte ama esa utopía tanto que ni siquiera se les permite escapar. La gente en la antigua Unión Soviética ama tanto eso que el gobierno no los dejaba irse. Si es tan lindo, ¿por qué la gente en Venezuela escapa? Si es tan hermoso, ¿por qué la gente de Cuba trata de escapar de esto? Sí, la raíz de esto es antibíblica. Nosotros no somos buenos de origen y sé que probablemente si es la primera vez que estás aquí, eso quizás te ofende, que te diga que no eres bueno, pero honestamente, incluso los filósofos griegos, romanos y griegos entendían que la gente no era buena naturalmente. Quienes creían en la existencia de Dios o una deidad, pero no creen en un Dios personal, se mantienen en esta doctrina de que no somos buenos directamente. De hecho, quienes escribieron la doctrina de la Constitución norteamericana tuvieron esto en mente para construir los límites importantes que protejan a nuestra nación contra gente maligna. Por eso, nuestro poder está repartido entre tres ramas, porque la gente que formó la Constitución tenía esta mentalidad de la gente y no puede ser confiada. naturalmente se inclinan al mal. Debes crear límites. Entonces, lo que pasa con el socialismo no tienes más esos límites. Todo el poder va al Estado que típicamente va a la cabeza de una persona llamada dictador y tienes a este Dios, un hombre que actúa como Dios, de hecho, porque te convence a no creer en Dios, sino a creer en Él. Él no puede ser Dios si tú ya tienes tu Dios. Los humanos empeorarán con el tiempo y nuestra única solución no es eliminar la propiedad privada, los negocios y la diferenciación entre pobres y ricos. Nuestra solución es Cristo. El problema no es el capitalismo en sí. Nuestro problema está en nuestro corazón que debe ser cambiado. Número tres, el socialismo enseña que el Estado es la última autoridad. El socialismo enseña que el gobierno es la última autoridad. La Biblia enseña que Dios es la última autoridad. Karl Marx dice que la lucha de clases necesariamente lleva a la dictadura del proletariado. En la propuesta marxista, esto es lo que dice, la confianza es buena, el control es mejor. Mao enseñó que el poder político crece desde el cañón de un arma. La Escritura nos enseña que debemos sujetarnos a las autoridades, pero la Biblia siempre hace una diferenciación y alaba a la gente quien practica la desobediencia civil cuando la autoridad de Dios establece rebeldes que cambian el estatus quo en su favor. Dios bendice a la mujer que ayudó el proceso en Egipto donde no mataban bebés, aunque el gobierno les decía que maten bebés. los apóstoles le dijeron a los líderes religiosos nos someteremos a ustedes en todo excepto cuando nos digan que no obedezcamos a Dios, ahí no nos someteremos. Esa es una de las razones por las cuales Hungry Gen estaba abierta antes de que el gobierno nos permita estar abiertos. Dios bendiga a nuestro gobernador pero no es la autoridad final. Ofendió a algunas personas que se sintieron como wow están practicando disobediencia civil cuando al mismo tiempo los shopping malls estaban llenos de gente, los casinos estaban llenos de gente, los parques estaban llenos de gente, cuando Walmart estaba lleno de gente y todavía la iglesia estaba vacía. Cuando los los que hicieron la protesta llevaron a mil a un millón de personas a las calles estaban llenos en todos lados todo estaba bien para que nosotros nos reuniamos aquí como el cuerpo de la iglesia ahí estaba mal supuestamente bueno entonces si practicamos disobediencia civil. Número cuatro niños los niños pertenecen al estado no a sus padres esto se pone interesante lo que no lo que debes comprender sobre el socialismo en socialismo tus niños no te pertenecen si pertenecen al gobierno de hecho Lenin dijo en los principios del comunismo en los principios del comunismo Frederick el que también escribió un libro con Karl Marx Frederick Engels dijo que la educación de todos los niños desde el momento en que dejan el cuidado de su madre debe ser en establecimientos nacionales mantenido por costos nacionales es decir tú das a luz a los hijos los crías y luego de eso pertenecen al gobierno y el gobierno les enseña la verdad no tú y eso va en contra mi Biblia y tu Biblia porque la Biblia dice que los padres son responsables por la crianza de los chicos no las escuelas públicas las escuelas públicas pueden enseñarles ciencia y matemática y todo eso pueden enseñarles a escribir y pueden enseñarles a leer pero no pueden enseñarles cómo creer no les enseñan el bien y el mal esa tarea desde el comienzo de Génesis hasta el final de Apocalipsis siempre ha sido puesta en los hombres de papá y mamá no las escuelas públicas no las escuelas privadas no tus maestros mamá y papá eran responsables de pasar la educación cristiana o de hecho su fe a sus chicos Joe Biden dijo que no hay nada como el hijo de otra persona no existe algo así como el hijo de otra persona los hijos de nuestra nación son todos nuestros hijos Joe estás equivocado no son todos nuestros niños cada niño pertenece a su familia no pertenecen a la nación nuestros hijos a los que nosotros estamos dando a luz van a continuar en la creencia y continuarán en las obras que Dios tiene para ellos mi y mi familia Joshua dijo pertenece a Dios la ley 5599 en el estado de Washington permite que refugios sean construidos para contener a los jóvenes adolescentes que se van de la casa de sus padres para por ejemplo poder tener un aborto o cirugías de afirmación de género esto acaba de pasar en el estado de Washington donde nuestro gobernador firma esta ley para que aquellos quizás piensan que estoy metiéndome mucho en políticas no lo estoy estoy simplemente diciendo esto está pasando en nuestra cultura y va a contrario las escrituras y tenemos que hablar lo que la Biblia enseña la ley 5599 dice básicamente que si tu hijo está confundido lo que muchos estudios han hecho diciendo que que los niños pueden tener disfueres de género y luego se les pasa a los 13 años una persona no puede ir y tomar alcohol en el bar no puede ni siquiera obtener un tatuaje sin permiso de sus padres una persona de 13 años no pueden hacer nada básicamente pero pero en realidad el gobierno dice que está bien y con nuestros dólares construirá refugios y cuando una persona de 13 años quiere ir a tener una cirugía irreversible para quitarse por ejemplo los pechos y tomar píldoras para bloquear su pubertad eso está bien y nosotros básicamente diremos que esconderemos esos chicos los alejaremos de ti antes de esto teníamos una ley de que su hijo quería tener una cirugía de reafirmación de género necesitaba tu permiso si tu hijo quiere tener un aborto a los 14 años necesita tu permiso luego de esta ley no necesitan tu permiso porque el gobierno se las dio y eso es una forma y una sombra de control y socialismo la biblia dice que los padres son responsables por los niños no el gobierno yo quiero darte el coraje como padre esto lo que está pasando en nuestra cultura y lo que continuará sucediendo no es para asustarte pero esto es como mamá oso tienes que proteger a tus ocesnos debes proteger a tu manada debes proteger a tu familia ¿por qué? porque si piensas que el gobierno tiene el mejor interés de tu familia piensa de nuevo solo lee sobre la unión soviética o pregúntale a mi padre o a mi madre o a nuestro pastor como fue el régimen en el que crecieron el gobierno no tiene tus mejores intereses en mente el gobierno fue dado para proteger nuestros derechos no para darnoslos nuestros derechos no vienen del gobierno vienen de Dios ellos necesitan vivir para la libertad buscar la felicidad eso no viene porque tenemos un gobierno viene porque tenemos un creador que nos hizo para vivir en esta tierra y el gobierno está ahí para proteger esos derechos no para darnoslos ni quitarlos número 5 el socialismo enseña que toda la gente debe ser igual ahora al principio esto parece por ejemplo un buen iPhone parece agua cuando en realidad es alcohol bueno a ver no caso la Biblia nos enseña esto el socialismo nos enseña que todo el mundo debe tener riquezas iguales la Biblia en cambio enseña que los humanos son iguales en valor pero distintos en habilidades Lenin en una norma de marzo de 1914 dijo que la abolición de las clases significa poner a todos los ciudadanos en el mismo nivel de acuerdo a lo que tiene que ver a los medios de producción de una sociedad es decir darle a todos los ciudadanos las mismas oportunidades de trabajar en los medios públicamente apropiados de producción en tierras públicamente apropiadas en las fábricas apropiadas por el gobierno público entonces la Biblia dice los pobres los tendrás contigo siempre el socialismo dirá no nunca tendremos más pobres y el socialismo en cualquier lugar en el cual el socialismo tiene éxito todo el mundo es pobre si remueven la riqueza y también hacen a todo el mundo pobre la Biblia dice que la razón por la cual Dios permite a los pobres es para poner a prueba a los ricos a ver si son generosos y si les importa a otra gente la Biblia no dice que corrijas la riqueza de otra persona y tampoco no envidies la riqueza de otra persona y como podrías hacer esto si todo el mundo es igual la Biblia asume que no todos somos iguales que va a haber un estudiante de 17 años que va a tener cierto dinero y una persona de 70 años va a tener una riqueza distinta y por ende una persona de 17 años no debe envidiar a su abuelo de 70 años pero tampoco su abuelo debería darle todo el dinero a un niño de 17 ¿por qué? porque él necesita trabajar por eso no somos iguales somos iguales en valor y en valía pero algunos somos muy trabajadores otros simplemente amamos la naturaleza mucho y no nos importa tanto el dinero algunos de nosotros somos hombres de negocios y otros no queremos tener un negocio de tal hora a tal hora y bueno está bien la Biblia dice no envides a otra gente y no robes a otra gente hay dos modos de hacer dinero una es la manera tradicional que llaman la manera capitalista y el capitalismo funciona así yo tengo 100 dólares y si tú quieres esos 100 dólares lo que haces es tú creas algo que yo necesito para que yo te dé esos 100 dólares a cambio por ejemplo me miras y dices Vlad estás bien vestido pero necesitas un saco haces un saco y me cobras 100 dólares por él yo voy y te doy esto en cambio y de este modo tú cumples mi necesidad y a cambio recibes lo que tú querías pero tu mente no estaba enfocada en los 100 sino que tu mente estaba enfocada en la necesidad que yo tenía que tú podías satisfacer para que a cambio yo pudiese dar estos 100 dólares eso es el capitalismo no es tan egoísta de hecho es más abnegado porque constantemente debes estar pensando en lo que otra persona quiere y necesita el socialismo funciona así su monero de hacer dinero es poner la pistola en la cabeza de alguien y decirle dame los 100 es muy parecido a la mafia cuando viene una persona y pone una pistola en la cabeza y te dice dame tus 100 volviendo al socialismo esto le da al gobierno ese arma el gobierno viene con el arma y te dice tu trabajo dame el dinero y nosotros decidiremos si alguien necesita lo que alguien está dispuesto a pagar por eso nosotros controlaremos todo y yo creo que eso está mal queremos construir una sociedad donde nos enfoquemos en encontrar las necesidades de otra gente que de hecho es uno de los valores fundamentales cristianos servir a otra persona como hombre de negocio si estás ofreciendo algún servicio estás pensando cómo puedo ofrecer ese servicio mejor para mi consumidor a cambio de lo que él me da y no hay nada de avaricia en esto de hecho estás sirviendo la necesidad de tu comunidad y a cambio estás recibiendo una compensación por eso y algo luego vendrá y encontrará una manera de hacer quizás esta campera por 50 y ahora constantemente deberás mantenerte creativo para seguir competitivo en este ciclo económico por eso el capitalismo produce competencia que es buena para nosotros porque alguien viene con nuevas y nuevas ideas haciendo cosas nuevas y esta es la manera en la cual Dios nos creó en vez de ser un matón que viene y pone una pistola en tu cabeza y te dice dame todo tu dinero en el socialismo el gobierno es el matón número 6 el socialismo enseña que el producto del trabajo es compartido por aquellos que no han trabajado quiere decir y esta es una de las frases de Carlos Marx de cada uno de acuerdo a su habilidad para cada uno de acuerdo a su necesidad quiere decir trabajaste duro eres un hombre de negocios que crea cosas o eres un doctor que hace cirugías de corazón eso es genial y luego hay alguien que básicamente no hace nada y todo es repartido igualmente cuando se trata de finanzas pero la Biblia nos enseña esto que el trabajo duro es recompensado no la vacancia la Biblia nos enseña que debemos compartir nuestro pan con los necesitados pero esto no le da al gobierno el poder para forzarnos a hacerlo número 7 el socialismo enseña que el estado elimina la propiedad privada básicamente en el socialismo no se te permite ser dueño de nada y la Biblia nos enseña que las cosas no deben apropiarse de nosotros la Biblia no está en contra de tú teniendo algo pero es importante asegurarse que las cosas que tú tienes no te posean a ti amén ahora en la conclusión con lo que quiero terminar es esto quiero responder a la pregunta que muchas veces se me pregunta específicamente por gente joven que es está todo bien pero la Biblia muestra que la iglesia temprana era socialista y voy a leerles del libro de hechos vamos a la Biblia libro de hechos versículo 44 capítulo 2 versículo 44 todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas versículo 45 y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno versículo 46 y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón quiero que noten una cosa todos vivían juntos en paz y armonía porque querían ahora una comunidad forzada es comunismo una comunidad voluntaria si es cristianismo cuando tú te unes con otras personas hermanos y hermanas en un grupo pequeño eso no es comunismo eso es comunidad cuando el gobierno te fuerza a unirte con otras personas entonces es comunismo la iglesia temprana no estaba forzada a estar juntos ellos querían estar juntos porque Dios les daba el deseo la diferencia entre el comunismo y el cristianismo la comunidad cristiana es que uno es forzado con un arma y la otra es reforzada por nuestro propio deseo en nuestro corazón porque queremos estar con esta gente quiero que notes que la biblia nos dice que los apóstoles hicieron a los cristianos estar juntos vender su propiedad y esto sino que quisieron hacerlo por su propio deseo y otra cosa que quiero resaltar es compartir tu propiedad es algo voluntario no impuesto por los apóstoles o el estado no vemos a los apóstoles haciendo un requisito de que si tú te vuelves cristiano debes vender toda tu propiedad y ahora darle todo el dinero al tesoro de la iglesia donde los apóstoles decidirán quien obtiene que cosa la escritura dice esto así como todos o lo que cualquiera necesitase es decir los creyentes comenzaron a darse cuenta así pasaba en el día de Pentecostal de hecho mucha gente venía a la fiesta en Israel a la fiesta judía y durante ese tiempo la gente que vino y se quedó ahí por más tiempo escuchó este sonido y este fuego y fue salvada y en vez de volverse a sus aldeas sus ciudades encontraron esta nueva fe en Jerusalén este bautismo del Espíritu Santo decidieron finalmente quedarse en Jerusalén por más tiempo para aprender más sobre la fe cristiana y piensen esto así como ustedes vinieron a la línea de oración y hubieran sido tan impresionados que dijeran no volver a casa me quedaré acá por algunos meses ahora imagínate si cinco mil personas hacen eso ¿qué pasaría? bueno sobrepasaría la infraestructura de los cristianos en Jerusalén que ya eran pocos así que ¿qué empezaron a hacer? lo que hicieron es bueno si todos deciden quedarse bueno a ver vamos a tener que pedir prestado y organizarnos de algún modo si tú tienes por ejemplo algo de más por aquí yo tengo algo de más por allá nos tenemos que organizar para poder incorporar estos nuevos creyentes que en el día este fueron salvados pero tú no ves a los apóstoles levantándose y diciéndote si eres cristiano debes eliminar tu propiedad privada no vemos esto ¿por qué? porque en el siguiente versículo dice que se encontraron en el templo y en sus casas quiere decir que la gente todavía tenía casas no se deshacieron de toda su propiedad privada solamente lo hicieron si había la necesidad y esto no continuó ¿cómo lo sabemos? porque en Hechos capítulo 6 dice que solo las viudas recibían ayuda ya no todo el mundo recibía ayuda y esto de hecho no funcionó ¿cómo lo sabemos? porque no continuó no vemos esto en cada lugar que el cristianismo sigue funcionando así y todos vivían como hippies diciendo vivamos de un modo comunitario todos vendan cosas simplemente amen a Jesús alaben y esperan a que Jesús venga no vemos eso como parte de una instrucción para la iglesia de Jesucristo esto fue más como una descripción de lo que Dios hizo en un momento en el cual no era puesto a la fuerza por un gobierno ni por los apóstoles fue simplemente lo que el Señor puso en el corazón de estas personas en ese momento pero no fue un estándar para la iglesia para siempre en la conclusión quiero que abran conmigo primer Timoteo capítulo 6 versículo 17 y quiero que vean lo que Pablo le enseña a la gente rica cuando leo esta obra yo antes solía leerlo y pensaba me siento como el hombre que maneja un BMW pero es realmente una definición muy interesante para cualquiera que vive fuera de América ustedes son ricos nunca te sentirás como que eres rico entonces simplemente sal de América y sentirás que tú no eres pobre muchos de ustedes y o yo tenemos una casa a veces un auto a veces un garage eso ya es ser rico la Biblia dice comanda a aquellos que son ricos y quiero que notes no dice aquellos que son ricos porque son la manga de pecadores porque son ricos porque la riqueza es maligna eliminen todo su dinero porque un camello no puede entrar por el ojo de una aguja y tú no irás al cielo porque tú eres rico la Biblia dice si eres rico no seas arrogante confía no en tus riquezas pero en el Dios viviente quien nos da todas las cosas para disfrutar no hay culpa en disfrutar las bendiciones que Dios nos da tú y yo como cristianos no deberíamos envidiar a alguien que trabaja duro que hace dinero y que quizás disfruta ciertas cosas y decir ah deben ser tan avaros porque entonces también tú eres envidioso la Biblia dice déjalos disfrutar de todas las cosas que son de Dios mientras que glorifiquen al Señor que no estén simplemente confiando en el dinero sino que estén disfrutando lo que Dios provee para ellos eso no es un pecado y la Biblia dice que hagan bien que sean ricos en buenas obras dadivosos generosos atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que echen mano de la vida eterna me encanta esta parte porque el Señor está diciéndonos si tú eres rico es decir si tienes más que lo suficiente no confíes en tu dinero confía en Dios no comines ahí pensando que eres mejor que otra gente porque eres más exitoso es Dios quien te da el poder para obtener riqueza dale a Dios el crédito y luego dice esto no seas simplemente rico en tu carpeta de acciones ser rico en buenas obras sé conocido por la persona que ayuda a aquellos menos afortunados comparte todas las cosas si eres capaz y tú ves la necesidad de alguien más en la iglesia en tu compañía en tu vecindario ayúdalos nosotros tuvimos varias familias mudándose a Tri-Cities en los próximos meses que tendrán un rol muy importante en su misión y visión y serán nuevos aquí en los Estados Unidos y varios estamos obteniendo recursos y finanzas para ayudarlos algunos con autos otros con muebles y otras cosas y por qué lo hacemos no porque el estado nos comanda hacerlos no porque la iglesia nos comanda hacerlo sino porque tenemos más que lo suficiente y el Espíritu Santo se mueve en nuestros corazones para ayudar a aquellos que tienen necesidades y es algo que es hecho no por fuerza de otro modo como podría simplemente dar con ánimos si se nos pusiera una pistola en la cabeza la Biblia dice que Dios ama a alguien que da con ánimos si simplemente estuviésemos de vacaciones en México con mi esposa y tuviéramos la política en el hotel donde cada transacción no era un hotel all inclusive entonces en cualquier lugar nos tomaban una propina del 15% y yo no me sentía feliz por esto yo no quería dar nada más extra honestamente esto robó mi oportunidad de ser generoso se me forzó y yo dije cuán bueno sería si me hubiesen dado la oportunidad quizás hubiera dado el 30 25% y hubiera disfrutado de esto porque Dios ama a alguien que da con ánimos pero no puedes dar con ánimos si eres forzado ahora cuando se te da la oportunidad de ayudar a los pobres de ayudar a la construcción del edificio en vez de que alguien venga y te diga te obligo a ayudar con esto cuando tienes la oportunidad encuentras alegría en esto y esto es bíblico generosidad bíblica se te da la oportunidad de ayudar a los pobres y el espíritu nos guía de aquí no el gobierno desde arriba y yo entiendo que el gobierno piensa que wow pero la gente no será generosa no, no lo serán a menos que tengan un cambio de corazón pero el gobierno no puede cambiar tu corazón solo Dios puede cambiar nuestro corazón puede alguien decir amén en la conclusión Dios no es Robin Hood que toma cosas de los ricos y se las da a los pobres Dios cambia los corazones de los ricos para bendecir a los pobres Dios se mueve en los corazones de la gente de clase media y de la gente rica para poder elevar las necesidades de otra gente esto es lo que Dios es en conclusión el gobierno no es Dios se debe practicar la disobediencia civil cuando el gobierno va en contra de Dios no somos rebeldes pero tampoco somos ciegos y el gobierno no es nuestro Dios Dios se sienta en el trono Dios no es nuestro gobernador ni gobierno número dos la gente no es inherentemente buena regresamos externamente pero regresamos internamente número tres la riqueza no es algo maldito como obtienes el dinero y como lo gastas y como lo ves puede ser pecaminoso pero el dinero en sí no es pecaminoso número cuatro la caridad no debe ser forzada se nos da el coraje a ayudar a los pobres pero esa esa responsabilidad no se entrega al gobierno número cinco el socialismo el socialismo falla en dar su promesa incluso el don de la vida eterna vino a costa de el hijo de Dios nada es gratis número seis la revolución no es una solución para nosotros porque Dios nos comanda a nosotros a arrepentir si tú estás aquí en este cuarto hoy y quizás estás viniendo por primera vez o has estado viniendo bastante voy a decirte la verdad que probablemente no te gusta escuchar que es que Dios dice que tú eres una mala persona sé que quizás tu esposa ya te dijo esto o tus padres ya te hayan dicho esto pero cuando tú te equivocaste tu propio corazón también te dijo esto Dios no solo te dice que eres una buena persona sino que para todas las malas personas o todo el mal que has hecho enfrentarás consecuencias la escritura dice que el peso del pecado es la muerte no es una verdad cómoda pero debes escucharlo porque si tú no abrazas esto te perderás todo el punto de la cristiandad Dios no es solamente un buen padre en el cielo Él es un juez justo quien no castiga a un criminal esto no sería alguien justo ni alguien bueno el único tiempo en el cual quieres a un juez que deja pasar el crimen es cuando tú eres el criminal pero cuando se comete el crimen contra ti quieres un juez que es justo y bueno si alguna vez has mentido tú eres el mentiroso si alguna vez has robado eres un ladrón si alguna vez viste una mujer con adulterio la Biblia dice que eres un adultero en el corazón pero debes comprender que eres un mentiroso un adultero lo cual quiere decir que Dios es justo y la Biblia dice esto serás juzgado y recibirás una separación eterna de Él no es una verdad cómoda lo sé pero tú no querrías a un Dios distinto a esto tú no querrías a un Dios suave contra el crimen no querrías a un Dios suave contra el pecado y este Dios sabiendo que tú eres corrupto y yo soy corrupto por dentro Él envía a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para tomar a todo mi pecado todo lo que merecía todo mi mal y Él muere en esa cruz Él paga esa penalidad para que ahora Dios pueda perdonarme por mi pecado aceptarme en su vida y en su reino y más importantemente darme un corazón nuevo algo que el socialismo el comunismo y el gobierno no pueden darme la religión no puede darme la paz con Dios y un corazón nuevo este Dios una vez que te da un nuevo corazón se vuelve natural para ti querer hacer el bien no serás perfecto pero serás nuevo y tendrás perdón de tus pecados y esto es lo que Cristo ofrece no hay utopía en la tierra no hay cielo en la tierra sin el perdón de tus pecados primero y tu reconciliación con Dios primero y un día Jesús vendrá y Él hará todo recto nuevamente un día Jesús será el gobernador supremo de esta tierra y no habrá más lágrimas no habrá más muerte no habrá más pena no habrá más maldiciones no habrá más abuso no habrá más mal pero hasta ese día Él establece su reino en nuestro corazón no habrá más no habrá más Gracias por ver el video